La Biblia pasaba el reino, luego se cobra el reino de la placa de colcha. La Biblia pasaba el reino de la placa de colcha. La Biblia pasaba el reino de la placa de colcha. La Biblia pasaba el reino de la placa de colcha. La Biblia pasaba el reino de la placa de colcha. La Biblia pasaba el reino de la placa. La Biblia pasaba el reino de la placa.